Bueno, en la clase pasada estábamos viendo este teorema que tiene muchos incisos creo que habíamos dicho que son dos en total pero que la mayoría se resuelve de manera similar entonces nosotros ya probamos el inciso A y el E comentamos que desde hasta F y también los últimos dos K y L se resuelven de manera muy similar entonces esos ya se podrían intentar hacer de parte de ustedes y los que vamos a terminar de revisar ahorita son de G a J tiene que ver con este conjunto suma y la unión vamos a revisar un par y ya los otros dos son los que pueden intentar hacer ustedes como ejercicio entonces, bueno, aquí ya habíamos probado que el inciso A y el E ahora vamos a intentar con respecto a la suma verificar esta igualdad de los ínfimos por aquí ya hay algunas cosas escritas pues la demostración se va a parecer un poco a las que hemos hecho antes entonces vamos a ir revisando de qué se trata esto lo que habíamos hecho primero era justificar la existencia de algún ínfimo en este caso la hipótesis del teorema me dice que A y B son subconjuntos no vacíos y están acotados entonces están acotados superior e inferiormente no en bueno, en los incisos no tenemos que usar ambas cosas de que sean acotados superiormente o inferiormente o sea, seguramente en los que tomemos supremo de A pues es porque nada más nos interesa que el conjunto esté acotado superiormente o si es ínfimo es que esté acotado inferiormente pero para hipótesis general de todo el teorema pues se pone así se podría como poner la hipótesis que nada más se necesita para cada inciso también entonces regresando a lo que queríamos hacer que es ver que el ínfimo de este conjunto A más B es la suma de los dos ínfimos pues aquí lo único que tendría que usar es que el conjunto está acotado inferiormente entonces puedo garantizar que estos dos ínfimos el de A y el de B si existen solamente diciendo que los conjuntos son no vacíos y aparte están acotados inferiormente entonces es lo primero que podría mencionar aquí entonces ya digo que como pasa esto de ser no vacíos y estar acotados inferiormente ambos conjuntos van a tener ínfimo ahí lo que estoy usando para justificar eso pues es el teorema que vimos la clase pasada que le llamamos teorema del ínfimo bueno aquí lo voy a poner bueno y ese es un nombre que nosotros le dimos como para que se pareciera a lo de axioma del supremo pero no es un normalmente ese resultado pues no le ponemos nombre solamente aquí es como para identificarlo dentro de la clase entonces una vez que ya garantice que A y B si tienen ínfimo pues a estos ínfimos los voy a nombrar como alfa cero y beta cero y pues lo siguiente sería probar que el ínfimo de A más B es igual a la suma de estos dos es decir que el ínfimo de A más B es alfa cero más beta cero y ahora para probar una igualdad de este tipo o sea que ya tengo un número fijo y quiero ver que es el ínfimo o el supremo de un conjunto pues habría que verificar dos propiedades en el caso del ínfimo bueno cuál cuál es la definición corta que tenemos de ínfimo con tres palabras alguien me puede decir máxima cota inferior ajá es la máxima cota inferior ya desglosado en propiedades pues hay que ver que este número alfa cero más beta cero si es cota inferior de A más B y luego probar que es la máxima de todas las cotas inferiores es decir que si yo tomo cualquier cota inferior como alfa bueno como este número quiero ver que es la máxima pues tendría que ser mayor o igual que cualquier otra cota entonces bueno vamos a empezar con la primera propiedad de esto ya lo lo poníamos por separado entonces primero quiero ver que este número alfa cero más beta cero si es una cota inferior del conjunto eso en términos de los cuantificadores pues habíamos visto la semana pasada me parece que para este conjunto suma pues lo puedo ver como que necesito probar que este número alfa cero más beta cero es pues menor o igual que todas las sumas posibles con un elemento en A y otro en B entonces esto es lo que tendría que probar para poder probar esto necesito tomar un elemento en A y uno en B y verificar esta desigualdad entonces lo primero que puedo hacer aquí es tengo que usar las propiedades análogas de alfa cero y beta cero que son ínfimos entonces como cada uno es ínfimo pues en particular es cota inferior de su conjunto alfa cero sería cota inferior del conjunto A y eso quiere decir con cuantificadores que para todo elemento en A para todo A en A alfa cero tiene que ser menor o igual y ahora y ahora para beta cero pues tendría lo mismo como es cota inferior de B entonces debe ser menor o igual que todo elemento de B esas son las propiedades que tengo de cada elemento por separado por ser cotas inferiores pero ahora si yo tomo un elemento en A y otro en B ya para probar esta desigualdad pues vamos a ver que habría que poner igual que casi siempre que demostramos algo con un para todo podríamos comenzar diciendo sean A en A y B en B y lo que tengo que probar es esta desigualdad entonces a ver si yo tomo A en A y B en B lo primero que tengo es que pues cualquier elemento en A ya era mayor o igual que alfa cero y el elemento en B que yo tome pues tiene que ser mayor o igual que beta cero por las desigualdades que estaban arriba y entonces si quiero llegar a la desigualdad que se quiere demostrar pues bastaría con sumar alfa cero más beta cero es menor o igual que A más B entonces esta propiedad es una que siempre podemos hacer sumar desigualdades de los elementos correspondientes de cada lado y aquí no importa si son positivos o negativos o cero siempre se puede hacer entonces puedo poner la desigualdad directa ya con esto pues habríamos demostrado que se cumple la desigualdad de alfa cero más beta cero menor o igual que A más B pero para todo A y todo B entonces pues la primera propiedad generalmente es la sencilla nada más utilizo que estos elementos ya eran cotas inferiores de su conjunto y hago la suma de las desigualdades la segunda propiedad normalmente es la que puede costar más trabajo entonces ahorita la revisamos hasta aquí tienen alguna pregunta de este número alfa cero más beta cero es cota inferior de A más B no disculpe a qué segunda a qué segunda propiedad se refería habíamos dicho que son dos propiedades las que tengo que demostrar para ver que algo es ínfimo o es supremo entonces ahorita vamos a ver la segunda propiedad ok gracias si me dijeron que ínfimo es la máxima cota inferior entonces ya probamos que este número si es cota inferior y ahora me falta ver que es la máxima de todas entonces eso lo puedo poner como un punto aparte que tengo que demostrar vamos a ver entonces la segunda propiedad que tengo que demostrar es que como el ínfimo es la máxima cota inferior si yo tomo cualquier otra cota que bueno aquí ya usamos alfa y beta entonces ahora le voy a llamar gamma si gamma es una cota inferior del conjunto A más B ¿quién tendría que ser más grande? mayor o igual que el otro gamma o el que quiero que sea el ínfimo alfa más alfa más beta porque ese tiene que ser la máxima de todas las cotas inferiores entonces aquí lo que tendríamos que demostrar es que gamma es menor o igual que alfa cero más beta cero y entonces tengo una propiedad análoga para alfa cero por ser cota bueno por ser el ínfimo de A yo sé que es la máxima de todas las cotas inferiores de A y lo mismo para beta cero es la máxima cota inferior de B porque es el ínfimo ahora a diferencia de lo que hicimos el martes no vamos a escribir las propiedades al inicio sino que en el camino van a ir apareciendo es otra forma de redactar este tipo de demostraciones entonces si yo quiero demostrar esta propiedad necesito comenzar diciendo sea gamma una cota inferior perdón ya me regresé aquí necesito comenzar diciendo sea gamma una cota inferior de A más B y tengo que demostrar nada más esta desigualdad entonces vamos a ver cómo poder demostrar esta desigualdad aquí lo primero que hacíamos generalmente era aplicar la definición de cota inferior entonces si gamma es cota inferior de A más B significa que tiene que ser menor o igual que todas estas sumas las sumas de la forma A más B con A en A mayúscula y B en B mayúscula y entonces para que vayan apareciendo estos alfa cero y beta cero que eran los ínfimos pues si quiero utilizar una propiedad que nada más por ejemplo me hable de alfa cero o sea del conjunto A lo que voy a hacer como primer paso es intentar despejar a la A de aquí entonces esta demostración es muy distinta bueno lo que vamos a hacer a continuación es muy distinto a lo anterior pero esperemos que todo salga bien como nada más quiero una propiedad que dependa del conjunto A lo que voy a hacer es tomar un elemento B en el conjunto en el segundo entonces si yo tomo un elemento B en B si quieres por ahora voy a ponerle un subíndice o sea tomo B subíndice cero en B es un elemento cualquiera y entonces yo sé que se cumplía esta desigualdad para todo A y para todo B entonces para esta B que ya tomamos aquí se tendría que seguir cumpliendo que gamma es menor o igual que la suma de cualquier elemento en A más esta B que tomamos de hecho aquí en lugar de ponerle subíndice mejor nada más la voy a marcar con algún color para ir viendo cómo funciona entonces esta B yo la tomé en el conjunto B mayúscula si la sustituyo aquí en la desigualdad pues debería de seguir cumpliéndose que para cualquier elemento en A gamma es menor o igual que A más B hasta ahí están de acuerdo o hay alguna pregunta bueno vamos a continuar vemos que pasa entonces lo que voy a hacer a continuación es despejar la A o sea esta B ya no forma parte de los cuantificadores es una B que está como que fija por ahora entonces si yo quiero despejar A pues pasaría la B del otro lado restando de aquí puedo decir entonces que para todo A en A pues gamma menos B es menor o igual que A pero entonces como esto sucede para todo elemento de A yo puedo decir que este número gamma menos B es una cota inferior del conjunto A entonces aquí nada más por la desigualdad de arriba pues tengo la definición de que el número gamma menos B es cota inferior pero del conjunto A y entonces si yo tengo una cota inferior del conjunto ¿cómo se tiene que comparar con el ínfimo de A? ¿quién tiene que ser mayor o igual? ¿ínfimo de A mayor o igual que gamma menos B? ajá gamma menos B si eso tiene que suceder otra vez porque el ínfimo es la máxima cota inferior tiene que ser mayor igual que cualquier otra entonces aquí ya podría decir nada más usando la definición de ínfimo aquí vamos a poner una pequeña justificación adicional y ahorita ya ponemos lo de abajo entonces esto pasa porque el ínfimo es la máxima de todas las cotas inferiores bueno aquí lo vamos a poner entonces tiene que ser mayor o igual que todas las demás pero el ínfimo de A pues se llama alfa cero así lo denotamos entonces llegué a que gamma menos B es menor o igual que alfa cero pero esto en realidad está sucediendo para cualquier B o sea aquí no usamos ninguna propiedad de que este B fuera un elemento especial no sé máximo mínimo algo así es cualquier elemento en B cumple todas estas propiedades entonces hasta aquí podría decir esto lo voy a reescribir con cuantificadores veíamos este renglón y el siguiente es lo mismo podría decir para todo B en B pues yo tengo que el número gamma menos B es menor o igual que alfa cero entonces aquí ya me apareció el primero de los dos ínfimos que tenía ahora tengo que hacer que aparezca el beta cero entonces acaban de escribir una pregunta déjenme revisarla preguntan que por porque al inicio ponemos que B es elemento de B esto de aquí y después ponemos que es cota inferior de A bueno B no es el que es cota inferior sino más bien gamma menos B o sea yo empecé con un elemento en B este digamos que por ahora aquí se aplicaría una frase que muchas veces nos llega a confundir en en los primeros semestres o sea esta B es cualquiera pero está fijo es decir yo tomo cualquier elemento en B no tiene ninguna característica especial como ya se cumplía que gamma es menor o igual que a más B para todo A y para todo B pues en particular se va a cumplir para el B que yo tomé al principio o sea aquí entonces esta desigualdad la sigo teniendo nada más que aquí ya no tengo el para todo B o sea es una B que yo elegí al principio esta B la paso restando y entonces para esta B que por ahora está fija yo lo que tengo es que el número gamma menos B es un número real al ser menor o igual que todo elemento de A pues quiere decir que este número es cota inferior pero del conjunto A para la B que yo tomé y entonces por ser cota inferior ya la puedo comparar con el ínfimo o sea con alfa 0 y llego a esta desigualdad esta es la misma que tenía aquí arriba pero en realidad esto lo podemos hacer para la B que yo quiera o sea para todas ahí lo podemos poner para cada B o para toda B cualquiera de los dos y entonces por ahora tengo que para cualquier B que yo elija sucede esta desigualdad ¿hay alguna otra pregunta por ahora? preguntan que si se puede poner lo de sin pérdida y generalidad pues no no sería correcto porque lo de sin pérdida y generalidad lo usamos cuando vamos a suponer algo adicional o sea generalmente cuando decimos sin pérdida y generalidad lo que sigue es suponemos supongamos entonces vas a hacer como que alguna vas a añadir una hipótesis pero que ahí especificas que no se pierde generalidad con lo que estás tomando y aquí en realidad pues no estamos suponiendo nada adicional entonces pues no se no se vería bien eso de ponerle sin pérdida generalidad o sea yo tomé un elemento en B y lo que demostré fue esto sin suponer nada adicional entonces estamos en esta desigualdad les decía ya me apareció el alfa cero la manera en que dice que apareciera fue encontrar una cota inferior de A y entonces esa ya la puedo comparar con el ínfimo que se llama alfa cero pues si quiero que aparezca beta cero tendría que encontrar ahora una cota inferior del conjunto B mayúscula pero pues yo digo que a partir de aquí ya deberíamos saber cómo cómo hacerle para encontrar una cota inferior de B alguna idea que haríamos ahora con esta B podemos fijar un punto en el conjunto A como lo hicimos arriba si se podría solo que si hago eso pues perdería bueno si me quedaría como un beta cero a la derecha pero desaparecería este alfa cero entonces la ventaja de que ya encontré un ínfimo es que ahora en lugar de fijar un elemento en A puedo solamente despejar la B o sea yo tendría que para todo B en B paso alfa cero del lado izquierdo y B del lado derecho entonces esta desigualdad es equivalente a la de arriba y ya tengo que el número gamma menos alfa cero es cota inferior de B o sea la ventaja de hacerlo así sin regresarme a la desigualdad del inicio es que no pierdo este alfa cero que ya había conseguido le diría gamma menos alfa cero es cota inferior de B y entonces como es cota inferior ¿cómo se va a comparar con el ínfimo de B? ¿quién es mayor o igual? el ínfimo es mayor o igual otra vez aunque suene así súper repetitivo porque el ínfimo es la máxima cota inferior entonces tiene que ser mayor o igual que todas pero este ínfimo pues es beta cero y ya si paso gamma pero alfa cero del otro lado llego a la desigualdad que quería entonces aquí pues si puede ser válido que digamos y eso ¿cómo se me va a ocurrir? porque pues es algo muy distinto a lo que se hizo antes pero para ínfimos y supremos no solamente en estas propiedades se usa sino que es algo bastante común o sea que si quieres ir apareciendo ínfimos o supremos siempre puedes hacer como que estos pasos de que a partir de que ya sabes que algo es cota inferior o cota superior se puede comparar con el ínfimo o con el supremo y si quieres conseguir que aparezcan dos ínfimos dos supremos o uno y uno pues normalmente lo vas haciendo por pasos o sea primero encuentras uno de los dos y luego ya con esa desigualdad que obtuviste encuentras el otro entonces como aquí ya demostramos esta segunda bueno esta propiedad que es la segunda ya tenemos que este gamma si es menor o igual que alfa cero más beta cero entonces este número va a ser la máxima cota inferior ya podemos concluir por las dos propiedades que demostramos esto tiene que ser el ínfimo de a más b bueno lo voy a poner en el orden que estaba antes ya si sustituyo quien era alfa cero y beta cero pues me quedaría la desigualdad perdón la ecuación o la igualdad que queríamos demostrar que el ínfimo de la suma es igual a la suma de los ínfimos entonces el inciso correspondiente a supremos lo pueden intentar hacer de manera análoga ahorita revisamos que pasa con lo de la unión hay alguna pregunta de aquí entonces en donde dice que beta digo gamma menos alfa menor igual a ínfimo de b igual a beta solo pasó del otro lado la alfa y le sumó la beta en este último paso si si o sea el ínfimo de b es el beta cero entonces si escribieras la la desigualdad ya sin escribir esto del ínfimo de b dirías gamma menos alfa cero es menor o igual que beta cero entonces de aquí para acá nada más se pasó sumando el alfa cero y ya con eso llegué a la desigualdad que quería hay alguna otra pregunta de aquí yo justo tenía la pregunta perdón de que cuál es la diferencia entre sumar dos conjuntos y unirlos pues en clase definimos los dos a ver vamos a poner por acá o sea la unión es esa con conjuntos en general sean de números o no la tenemos definida serían los x en este caso en los reales porque nada más estamos trabajando con conjuntos de números reales que pertenecen a un conjunto o a otro lo de la unión de siempre y con la suma más bien pues esta puede tener elementos que no estén en a ni en b más bien como se definió esta operación en clase fue que es el conjunto de todas las sumas posibles que obtengas al tomar un elemento en a y otro en b ok lo podríamos pensar un poco como con la idea de cuando haces un producto cartesiano pues son parejas ordenadas que tomas un elemento en el primer conjunto y uno en el segundo y te fijas en todas las parejas aquí en el conjunto suma hablando de esto de los números reales pues en lugar de quedarte con la pareja ordenada así nada más de a coma b más bien lo que haces es sumar los elementos y todos esos resultados serían los que están en este conjunto ok profe alguna otra pregunta yo nada más una una duda si en lugar de suma fuera resta cambiar algo o seguiría ahí no tenemos una propiedad así sí ahí bueno de hecho nosotros ni siquiera definimos a menos b se podría definir que serían todas las restas de un elemento en a y otro en b pero ahí ya lo de los ínfimos y supremos ya sería más complicado calcularlo o sea ahí al menos lo que seguro no va a pasar es que ínfimo de a menos b sea la resta de los ínfimos porque de hecho cuando yo nada más tomo el conjunto menos a pues un ínfimo se convierte en menos el supremo según estas últimas propiedades entonces si no le puedo poner resta y que se quede la igualdad de la misma forma usando estas propiedades lo que podría poner si yo defino a menos b esto sería como el conjunto a más el conjunto menos b o sea cambiarle todos los signos a los elementos de b aquí si podría decir que el ínfimo de a más b bueno de a menos b en este caso según la propiedad que ya probamos sería el ínfimo de a más el ínfimo de menos b o sea viendo ya estos conjuntos como suma pero el ínfimo de menos b según esta última propiedad es menos el supremo o sea si puedo obtener una igualdad que sería ínfimo de a menos el supremo de b pero esa no la pusimos aquí como parte del teorema porque pues en la mayoría de las ocasiones el conjunto que nos va a interesar de este tipo es la suma no tanto la resta hay alguna otra pregunta aquí bueno vamos a intentar ver qué pasa ahora con la unión en el caso de la suma no pusimos un ejemplo visual en la recta porque bueno ya habíamos comentado que visualizar la suma de dos conjuntos es un poco más complicado cuando son intervalos si se puede pero si los conjuntos no son intervalos puede que este conjunto suma visualmente no se parezca nada en a ni a b pero con la unión pues es bastante fácil al menos presentar esta situación de manera más visual ya la demostración pues veremos qué tan complicado es pero pero la representación en la recta se puede hacer de manera más sencilla antes de ver esto de la unión nada más por aquí abajo este rectángulo nosotros usamos mucho esta propiedad de arriba para la demostración si yo tomo un número que es menor o igual que todos los elementos de un conjunto pues eso por definiciones que es cota inferior y como es cota inferior yo lo puedo comparar con el ínfimo y ya me habían dicho en varias ocasiones que pues va a ser menor o igual que el ínfimo porque el ínfimo es la máxima cota inferior ahora si yo tuviera un número que es mayor o igual que todo elemento del conjunto pues significa que es cota superior y entonces lo puedo comparar con el supremo ¿cómo se compararía x con el supremo de a? ¿quién es mayor o igual? x siempre sería mayor o igual que el supremo ajá porque el supremo pues ahora recordando eso de las tres palabras es la mínima de todas las cotas superiores mínima cota superior entonces tiene que ser menor o igual que cualquier otra cota algo que te puede ayudar a recordar la desigualdad correcta si es que por ahí te llegas a confundir pues es que del mismo lado del que quedaba x comparándolo con los elementos del conjunto a o del conjunto que sea si aquí era menor pues acá también va a seguir siendo menor es casi como que estamos reemplazando la a por el ínfimo del conjunto y acá igual si la a es menor o igual que todo pues ahora nos va a quedar que el supremo del conjunto pero si a es menor o igual que x para todo a entonces el supremo de a va a ser menor o igual que x y más o menos eso fue lo que sucedió en nuestra demostración o sea gamma menos b tera menor igual a a y esta a pues se convirtió en ínfimo de a por acá teníamos gamma menos alfa cero menor o igual que b y este b terminó siendo el ínfimo o sea se cambió por este elemento entonces estas implicaciones son cosas que se usan todo el tiempo ya en otros bueno aquí también ya lo estamos usando pero en todos los cursos donde parezcan supremos o ínfimos son de las propiedades así más elementales que hay que estar usando una y otra vez cuando queremos comparar supremos o ínfimos ahí las dejamos y ahora vamos a intentar ver qué pasa con la unión entonces a ver de la unión ya tenemos por aquí por ejemplo dos conjuntos ahí en la recta en el teorema me dice que están acotados y que son no vacíos entonces cada uno va a tener su supremo y su ínfimo voy a ponerlos por acá digamos aquí andaría el supremo de a aquí a la izquierda estaría el ínfimo siempre como que pegados al conjunto aunque no sabemos si pertenezcan o no para ver lo mismo por aquí adelante estaría el supremo aquí atrás a la izquierda está el ínfimo y ahora lo que quiero pues es unir estos dos conjuntos entonces bueno ya los unimos por aquí tendríamos el a unión b y este de acá ahora sería el supremo de la unión el ínfimo andaría por aquí atrás y lo que me dice el teorema es que el supremo de la unión es el máximo entre los dos supremos y pues al menos en el dibujo sí tenemos demostración por dibujo el supremo de la unión si es el máximo de los dos supremos y también el ínfimo pues va a ser el más pequeño de los dos pero bueno como no podemos hacer demostración por dibujo pues vamos a hacer la demostración más formal pero esta sería la situación en general que siempre que yo quiera tomar el supremo de la unión pues me puedo fijar en los dos supremos por separado y el que quede más a la derecha ese va a ser el que sigue siendo cota ahora de todo el conjunto de toda la unión cota superior y aparte va a ser la más pequeña entonces para el ínfimo es lo análogo vamos a intentar probar la propiedad para el ínfimo otra vez ya la del supremo es la que intentarían hacer ustedes como ejercicio aquí igual que en las demostraciones pasadas puedo empezar justificando que si existen el ínfimo de A y el ínfimo de B porque estos conjuntos por hipótesis ya están acotados inferiormente y aparte son o vacíos entonces sería lo primero que tengo que mencionar son o vacíos están acotados inferiormente entonces tienen ínfimo A y B por separado y ahora que ya sé que estos tienen ínfimo bueno aquí tengo varias opciones una es que yo al ínfimo de A igual que como lo hicimos la vez pasada le llame alfa 0 al ínfimo de B beta 0 y luego le ponga por demostrar que este ínfimo es igual al mínimo entre alfa 0 y beta 0 pero bueno así se puede escribir así nada más que a mí no me me agrada mucho por el momento escribirlo de esta forma entonces en lugar de nombrar al ínfimo de A y al ínfimo de B nada más para cambiar como el estilo de la demostración y vemos otra forma de hacerlo lo que voy a hacer es únicamente llamarle alfa 0 hacia el mínimo de los dos ínfimos o sea el número completo entonces esto de arriba lo voy a quitar si tú lo quieres intentar haciéndolo nombrando cada uno de los elementos pues también va a salir la demostración seguramente entonces este número ya sé que sí existe porque ya justificamos la existencia de estos dos ínfimos y quiero demostrar que el ínfimo de la unión sí es igual a alfa 0 y otra vez el ínfimo bueno para que esto sí sea el ínfimo tiene que ser la máxima de todas las cotas inferiores que eso lo puedo separar en dos puntos primero demostrar que alfa 0 es cota inferior y luego ver que si tengo cualquier otra cota inferior alfa 0 tiene que ser mayor o igual entonces vamos con el primer punto bueno aquí dice por demostrar y ya alfa 0 tengo que ver que es cota inferior con cuantificadores eso como lo escribiríamos cuál sería la desigualdad es lo que habrían que probar para todo no no sabemos sería para todo para todo o qué es que los escucha los dos al mismo tiempo que si sería para todo a como b en a unión b pues a como b no porque eso sería una pareja ordenada y aquí no es un producto cartesiano entonces sería para todo y b pues aquí vamos a cambiar ahora las letras pero bueno parece que estamos de acuerdo en que tienen que ser elementos de la unión entonces como no sé estos elementos de la unión si están en a o en b le voy a poner para todo x en a unión b que los elementos de la unión siguen siendo números reales cuál es la desigualdad que tendría que ocurrir con esta x x x es mayor o igual que el mínimo entre el ínfimo de y el ínfimo de b bueno que llamamos alfa cero ajá sí entonces como quiero que este alfa cero sea el ínfimo que sea cota inferior pues significa que es menor o igual que todos los elementos pero de la unión entonces aquí le pongo x le podría poner a como antes nada más que tal vez inconscientemente si leemos a minúscula pensemos que es un elemento de aunque no sabemos por eso mejor aquí uso ya otra letra entonces quiero demostrar esto para poder demostrar que alfa cero siempre es menor o igual que x como tengo un para todo pues otra vez podría empezar diciendo sea x en a unión b bueno ahorita vemos esta propiedad por aquí abajo estaba escrito como la segunda propiedad que necesito probar vamos a verla más abajo entonces en la primera es que alfa cero sea cota inferior luego si quiero que sea la máxima de todas las cotas inferiores debería probar que si gamma es una cota inferior de a unión b entonces ¿cómo se compara gamma con alfa cero menor igual ajá esa es la segunda propiedad que necesitaría demostrar pero bueno primero vamos a intentar probar la de arriba la dejamos por allá abajo entonces primero quiero probar que para cualquier x en la unión sucede esta desigualdad pues como tengo un para todo puedo iniciar diciendo sea x en la unión b como está x en la unión pues yo sé que x pertenece a o pertenece a b pues no sé en cuál de los dos conjuntos esté pero puedo verificar la desigualdad en ambos casos entonces vamos a poner aquí como nuestros dos casos que son si x está en a o si x está en b si x pertenece a pues yo digo que lo puedo comparar entonces con el ínfimo de a quien tiene que ser más grande entre x y el ínfimo del conjunto a ínfimo de a x mayor x es menor o igual que el ínfimo ¿no? porque el ínfimo es la máxima cota inferior pues justo como es cota inferior pues más bien tiene que ser menor o igual que x ¿no? si ahí no hay que confundirnos en que si este número lo voy a comparar con otra cota inferior si va a ser mayor o igual pero en este caso como lo voy a comparar con un elemento del conjunto al ser cota inferior pues significa que es menor o igual que x entonces esto es porque ínfimo de a es cota inferior de a entonces tiene que ser menor o igual que todos sus elementos pero como el este ínfimo es menor o igual que x pero alfa cero pues era el mínimo entre los dos ínfimos entonces puedo poner como alfa cero es el mínimo alfa cero quedaría todavía más a la izquierda entonces esto que está en rojo solamente es la justificación de que el ínfimo de a es menor o igual que x al ser cota inferior y x y x y este en a entonces a partir de aquí lo que tengo vamos a ponerlo esto por aquí abajo para que no me estorbe en el siguiente paso por transitividad pues ya tendría que alfa cero es menor o igual que x entonces si x está en a lo puedo comparar con el ínfimo y a su vez el ínfimo es mayor o igual que este elemento alfa cero porque alfa cero era el mínimo y si x está en b pues puedo hacer algo análogo el ínfimo de b como es cota inferior pues tiene que ser menor o igual que todos los elementos de b y otra vez como alfa cero es el mínimo el más pequeño de los dos pues alfa cero es menor o igual que este ínfimo de b y otra vez llegaríamos a que alfa cero es menor o igual que x por transitividad entonces en ambos casos ya llegaríamos a la desigualdad que queremos podemos concluir que para todo x en a unión b alfa cero el mínimo de los dos ínfimos si es menor o igual que x es decir que alfa cero es cota inferior ¿Cómo sabemos que X no puede ser? ¿Puede ser una cota inferior de A o de B? Pues esta X podría ser cota inferior. Solamente sé que es un elemento de A o de B. Por ejemplo, si... Si X fuera el elemento mínimo de alguno de los dos conjuntos, pues sí es cota inferior y aparte pertenece al conjunto. Esa es la definición de mínimo. O sea, X sí podría ser alguna cota inferior, pero no es lo que necesito utilizar aquí. O sea, en dado caso de que X sí fuera cota inferior, lo que sucedería es que entonces tendría la desigualdad al revés. Lo puedo comparar con el ínfimo de esta forma. Pero si yo pongo la desigualdad así, pues al final no me va a llevar a lo que quiero. O sea, podría suceder, pero en este caso no es algo que nos interese para a lo que queremos llegar. Más bien, aquí lo que se está usando es que como X es elemento del conjunto, este ínfimo al ser una cota inferior es menor o igual que X. Ya si X es también cota inferior, pues no afecta en la demostración. Esto sigue siendo válido. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle todavía un poco más. Como ínfimo es cota inferior, pues eso por definición, esa definición que seguro sí ya nos sabemos muy bien, es que para todo elemento del conjunto este ínfimo tiene que ser menor o igual que A. la definición de esa cota inferior y se lo estamos aplicando a esta X. ¿Alguna otra pregunta que tengan de este primer punto? Vamos a intentar hacerlo del segundo, a ver qué tal nos va antes de... Ah, perdón profe, este, entonces, aquí alfa cero es menor o igual a X, pero en el caso del supremo sería alfa cero mayor o igual a X? Sí, porque pues tendría que ser como que lo opuesto. Ok. Sí, ahí lo que tendrías que probar es que el número que definas es cota superior, entonces por eso tendría que ser mayor o igual. Entonces, a ver, vamos a intentar ver esto de que si yo tomo cualquier cota inferior del conjunto tiene que ser menor o igual que este alfa cero. Entonces, puedo iniciar diciendo como antes, sea gamma una cota inferior de la unidad. Y entonces, esta desigualdad es la que quiero demostrar. Como normalmente hacemos las pruebas con... De este punto es que iniciamos poniendo nuestra definición de que sea cota inferior, ahí diríamos para toda X en A unión B, pues gamma tiene que ser menor o igual que X. Eso es lo que significa que gamma sea cota inferior de la unión. Si nos regresamos un poco a visualizar la situación, pues una cota inferior de la unión tiene que ser un elemento que esté por aquí atrás, o sea que sea menor o igual que todos los elementos de la unión. Pero, pues, si ya es menor o igual que todos los de la unión, pues en particular va a ser menor o igual que los de A y menor o igual que todos los elementos de B. Pues lo siguiente que podemos hacer, vamos a ponerlo por aquí abajo. Entonces, esto pasa para todos los elementos de la unión. Entonces, aquí podría decir que para todo X en A también sucede que gamma es menor o igual que X. Si queremos justificar un poco más esto, podríamos decir como A está contenido en la unión y B también. Entonces, para todos los elementos en A también va a suceder esta propiedad porque ya sucedía para el conjunto grande, entonces para A solo también ocurriría. Sí queda claro este paso. De que si tengo una propiedad que se cumple para toda la unión, entonces, pues se va a cumplir para cada conjunto. entonces lo que estaría diciendo aquí es que pues entonces gamma es cota inferior pero ahora de A. y si es cota inferior entonces ¿cómo se compara con el ínfimo de A? ¿Quién es mayor o igual? ¿Quién de los dos es mayor o igual? Gamma es menor o igual que el ínfimo. Siempre que nos preguntemos esto pues hay que recordar lo de las tres palabras de ínfimo es máxima cota inferior entonces como es máxima pues es mayor o igual que todas las otras cotas inferiores. Y esta misma propiedad pues la tendría para B. O sea también para todo X en B como B sigue siendo parte de la unión sus elementos cumplen esta desigualdad eso me dice ahora que gamma es cota inferior de B y como es cota inferior otra vez lo puedo comparar con el ínfimo ahora de B porque el ínfimo como es la máxima cota inferior tiene que ser mayor o igual que esta otra cota. Entonces ya nos quedó aquí que gamma es menor o igual que ambos ínfimos. Yo digo que con eso pues ya puedo concluir que gamma es menor o igual que el mínimo de los dos. aquí lo podemos ver este punto de dos formas una es que piense si el mínimo solamente puede ser ínfimo de A o ínfimo de B son los únicos dos elementos que tengo en este conjunto. Si el mínimo fuera el primer elemento pues ya vi que se cumple la desigualdad y si el mínimo fuera el segundo elemento pues también se cumple la desigualdad en cualquiera de los dos casos gamma es menor o igual. Esa es una forma en que lo puedes considerar. Bueno, pero esto pues es lo que ya se llama alfa cero. Entonces ya con esto podría concluir. Vamos a ponerle aquí otra implicación. Entonces por lo tanto este número gamma sí es menor o igual que alfa cero y ya con eso tendría las dos propiedades. Primero probamos que este número es cota inferior y ahora acabamos de ver que es la máxima de todas las cotas inferiores. Quiere decir que sí es el ínfimo. Entonces el ínfimo de la unión va a ser este número alfa cero que ya en términos de quién era alfa cero se queda que el ínfimo de a unión b es el más pequeño o sea el mínimo de los dos ínfimos. ya con eso terminaría este segundo punto y con la demostración ¿hay alguna pregunta de aquí? solo en principio nosotros lo que hacemos es poner que alfa cero es igual al mínimo entre el ínfimo de a y el ínfimo de b ¿no? pero ¿eso como tal es una proposición nuestra o es algo como ya que nos da el problema? Así es como estoy nombrando a este número o sea por eso le ponemos sea estamos definiendo que a este mínimo que ya sabemos que sí existe porque ya justificamos que sí existen ambos ínfimos entonces al mínimo de los dos es al que le llamo alfa cero es algo que nosotros estamos nombrando y la idea de esto de nombrarlo nada más es como para no tener que estar escribiendo todo todo esto cada vez que lo utilicemos o sea si no lo quiero nombrar pues es válido pero entonces tendría que estar escribiendo mínimo del conjunto de los dos ínfimos cada vez que quiera hacer referencia a esto que llamamos alfa cero gracias alguna otra pregunta que tengan bueno en todos los incisos que se han probado solamente eso de nombrar a uno de los dos lados como alfa cero beta cero o algo así es para ya no tener que escribir todo completo pero algo importante es que este número que se está definiendo pues ya cumple ciertas propiedades en este caso pues al ser el mínimo tiene que ser un número que es menor o igual que ambos vamos a hacer cota inferior y pertenecer al conjunto ya eso pues lo fuimos usando por ejemplo aquí se usó que es menor o igual que cada uno para el primer punto y por acá se terminó usando que si pertenece al conjunto porque como vi que gamma es menor o igual que cada número por separado entonces tiene que ser menor o igual que el mínimo decía porque el mínimo pues es uno de estos dos números otra forma en que podemos pasar de aquí a acá es con una equivalencia que ya se había demostrado en clase ya para terminar con esto dejar que descanse en un momento eso se quedó muy abajo pero vamos a subirlo esto lo pusimos más en general para el mínimo de cualquier conjunto que tuviera mínimo para cualquier conjunto que tuviera máximo pero con dos elementos lo que sucedería es esto un número va a ser menor o igual que el mínimo si solo si es menor o igual que ambos números al mismo tiempo y va a ser mayor o igual que el máximo si solo si es mayor o igual que los dos entonces aquí como ya vi que gamma es menor o igual que los dos números pues es menor o igual que su mínimo sería como que otra forma de llegar a esta implicación y eso si lo visualizamos en la recta digamos que estos dos puntos representan a y b no sé quién sea más grande entonces por eso no le pongo a y b a los puntos solamente sé que el mínimo pues sería este de la izquierda y el máximo el de la derecha entonces cualquier número de este lado del lado izquierdo como es menor o igual que ambos pues va a ser menor o igual que el mínimo y equivalentemente siempre que tome un número que sea menor o igual que el mínimo pues es menor o igual que cada elemento por separado y algo similar con máximo entonces bueno de este teorema hasta ahí nos quedamos todos los demás puntos que nada más son 8 son los que ustedes podrían hacer como ejercicio no es necesario que hagan los 8 ahí pues yo les recomendaría que al menos hicieran los que faltan de suma y unión que son como los casos muy distintos a todos los anteriores y por ahí algunos más con los que ustedes ya sientan que pueden hacer cualquiera de estas demostraciones entonces vamos a poner aquí nada más que los demás incisos se dejan como ejercicio estos dos teoremas tienen que ver también con supremos e ínfimos pero ahora relacionados con el máximo y el mínimo del conjunto entonces estaba planeado ver una parte en este momento la primera parte bueno el primer teorema me habla de un conjunto no vacío y acotado superiormente entonces esto ya lo comentaron y lo usaron ayer con Daniel decía que si el conjunto tiene máximo automáticamente el máximo siempre va a ser igual al supremo cuando exista y también el teorema de abajo pues es el equivalente con con mínimos si el conjunto tiene elemento mínimo va a coincidir este mínimo con el ínfimo y algo que es casi la contrapuesta de estos dos puntos es que si el supremo no pertenece al conjunto entonces con eso es suficiente para concluir que el conjunto no va a tener máximo y si el ínfimo no pertenece al conjunto no va a haber mínimo esto lo podríamos poner como una equivalencia es decir supremo pertenece al conjunto si solo si el conjunto tiene máximo y cuando pertenece pues resulta que es igual al máximo entonces de esto bueno se va a seguir usando mañana este resultado el primer teorema es pues viene como parte de los ejercicios de la guía lo que tiene que ver con máximos y supremos el segundo pues se tenía planeado verlo en este momento pero yo creo que por ahora lo vamos a omitir vamos a continuar con lo siguiente si da tiempo que no creo pues ya lo revisaremos la demostración es pues bastante corta comparada con otras demostraciones de supremos e ínfimos pero me interesa más ver lo siguiente ya si no nos da tiempo de regresar a esto yo creo que se los voy a compartir después como pues como un ejemplo adicional para que lo análogo sería resolver el de arriba pero nada más con definiciones va a salir todo esto entonces ya vamos a ver lo siguiente y esto seguramente se va a revisar después ya bueno el tema siguiente sigue relacionado con esto de cotas pero ahora regresando a este conjunto de números naturales ¿cuál de estas preguntas podríamos contestar? ¿el conjunto de números naturales está cotado inferiormente? sí pues sí ¿qué cota podríamos dar cota inferior? bueno depende puede ser cero o uno cero en ambos casos ajá como lo hemos todo trabajo podemos podemos considerar el cero para no pelearnos con que donde empiezan los naturales o cualquier número negativo y ya sí aquí nada más queremos dar alguna cota inferior aquí puedo decir que sí puedo decir que para todo n en los naturales yo sé que cero es menor o igual y entonces ya cumple la definición de ser cota inferior para efectos de este curso pues el uno también lo consideraríamos pero bueno por ahora nada más nos interesa tener una cota inferior y qué pasa con lo de acotado superiormente ahí qué podemos decir el conjunto de números naturales está cotado superiormente no por qué no porque son infinitos los naturales positivos bueno porque los naturales son enteros positivos y estos son infinitos pues el el intervalo cero uno tiene también un conjunto bueno es un conjunto infinito de hecho tiene más elementos que los naturales aunque por ahora no estamos con cardinalidad pero esto aunque tiene una infinidad de elementos pues sí está cotado entonces si no sería como un argumento completamente válido iban a decir otra cosa sería porque no podemos encontrar algún número que siempre sea mayor o igual que cualquier elemento de los naturales porque no lo podemos encontrar podríamos decir porque no existe pero igual nos preguntamos por qué no existe ese elemento sí entonces aquí la respuesta va a ser que no y recordando bueno lo que ya nos comentaron si está bien porque es la negación de que un conjunto esté acotado superiormente o sea un conjunto en este caso n bueno vamos a ponerlo aquí abajo no está acotado según la definición superiormente que si es acota acotado vamos a poner los dos o sea la la negación que es la que nos interesa porque queremos ver que no está acotado pero que si está acotado es que existe r en bueno x vamos a ponerle en los reales un número tal que para todo n en los naturales n es menor o igual que x eso sería el significado de que si esté acotado superiormente y y entonces que no esté acotado pues es que para todo x en los reales o la negación de existe n tal que n es mayor que x entonces si quiero ver que no está acotado superiormente tendría que demostrar esto que siempre que tome un número real existe un natural que es mayor pero bueno esto de aquí tiene nombre es la famosa y y bastante poderosa propiedad arquimediana para el tema que vamos a ver más adelante o sea la próxima semana que ya vamos a empezar con sucesiones todo el tiempo vamos a estar usando la propiedad arquimediana entonces la propiedad arquimediana me dice justo este enunciado es decir que n no está acotado superiormente en términos de cuantificadores sería lo que acabamos de escribir que para todo x en los reales va a existir un natural siempre que sea mayor que x entonces este es el enunciado de la propiedad arquimediana aunque solamente pues se podría considerar como un ejemplo de vamos a demostrar que este conjunto en particular no está acotado superiormente pues el el resultado tiene nombre porque es muy importante entonces vamos a intentar hacer esta demostración si quiero hacer la demostración directa pues sería bastante complicado porque yo tendría que iniciar diciendo sea x en r y luego encontrar un natural que sea mayor que x ahí no le puedo poner x más 1 o algo así porque x no sé que sea ni siquiera entero ni positivo claro que si x fuera negativo pues es fácil encontrar un natural que sea mayor porque cualquier natural va a ser mayor que un número negativo pero si x es positivo pues va a costar trabajo encontrar esta n entonces en lugar de hacer la demostración directa vamos a hacerlo por reducción al absurdo entonces voy a suponer que los naturales si están acotados superiormente y con eso hay que intentar llegar a una contradicción entonces para iniciar pues voy a poner mi hipótesis supongo que n si está acotado superiormente aquí lo que podremos hacer es decir pongo la definición existe x en r que cumple esta propiedad y a ver a qué me lleva eso pero tengo algo más fuerte que solamente dar una cota cualquiera en la cota que me voy a fijar es en el supremo porque el conjunto de naturales si tendría supremo que me faltaría justificar aquí para poder considerar el supremo de n o qué propiedades necesitan para que un conjunto tenga supremo no es vacío a que sea no vacío y que esté acotado superiormente por hipótesis estamos diciendo que n está acotado superiormente y por qué el conjunto de naturales es no vacío podríamos simplemente dar como ejemplo algunos elementos y ya con eso decir que es no vacío basta con asegurar dar un elemento que sí esté por ejemplo bueno aquí vamos a tomar el no sé el 1 puedo dar cualquier elemento que sí sea natural entonces como el 1 sé que es un número natural entonces este conjunto ya es no vacío y con eso puedo asegurar que tiene supremo porque está acotado superiormente además por hipótesis es lo que estoy suponiendo al querer hacerlo por reducción al absurdo y entonces ya con esto sé que tiene supremo entonces en lugar de fijarme en cualquier cota superior me voy a fijar en el supremo de n y a ver a qué contradicción me lleva eso entonces al supremo le vamos a dar nombre así como lo hemos hecho en otras demostraciones le voy a llamar alfa al supremo de n entonces ahorita continuamos con la prueba formal pero la idea sería que esta alfa que es la mínima cota superior pues al menos por ser cota superior como que debería tener a todos los naturales aquí y más adelante la alfa eso seguramente nuestra intuición diría que se ve muy raro que tenga un número que sea mayor o igual que todos los naturales pero pues no puedo decir eso no se puede si no estaría usando lo que quiero demostrar entonces quiero llegar a una demostración a partir de que esta alfa sea el supremo lo que voy a hacer con esta alfa que ya sé que es el supremo es fijarme es fijarme en alfa menos uno alfa menos uno digamos que está por acá bueno vamos a ponerlo abajo les pregunto alfa menos uno es cota inferior pero no es cota superior del conjunto o no es cota superior sabiendo que alfa es el supremo no es cota superior ¿verdad? ¿por qué no es? porque si es el si alfa es el máximo el mínimo la mínima cota superior no puede haber una cota antes de esta ajá entonces ahí estaríamos usando directamente una propiedad del supremo que si yo le hubiera puesto cualquier cota superior pues ahí no sabría así que si me regreso sigue siendo cota o no entonces aquí podemos decir como bueno dado que alfa menos uno es menor que alfa le estoy restando uno y alfa yo sé como es el supremo que es la mínima cota superior de los naturales entonces yo sé que alfa menos uno ya no es cota superior bueno vamos a ponerlo abajo y qué significa que no sea cota superior existe o que para todo que podemos poner de que no sea cota superior nada más de la negación de la definición que existen elementos naturales que es mayor que alfa menos uno ajá entonces le voy a poner no sé existe n o existe m lo que yo bueno vamos a ponerle n n en los naturales tal que es mayor que alfa menos uno entonces aquí en mi dibujo por aquí estaría la n en alguna parte adelante de alfa menos uno por ahora pues lo tendría que poner antes de alfa porque alfa sí es cota superior pero entonces si n está por aquí o sea la distancia entre alfa y alfa menos uno nada más es de uno pues lo que puedo hacer es fijarme en el siguiente número natural o sea n más uno y n más uno pues seguro ya sobrepasa alfa eso es lo que puedo poner en mi demostración o sea a partir de que n es mayor o igual que pero mayor que alfa menos uno pues sumo el uno de ambos lados y me queda que n más uno es mayor que alfa pero yo sé que n más uno sigue siendo un número natural porque n era natural entonces su sucesor también lo es y esto ya me lleva a una contradicción porque estaría diciendo que alfa ya no es cota superior del conjunto no es cota superior porque encontramos un elemento del conjunto que ya es mayor y entonces la contradicción viene desde que supusimos que n estaba cotado superiormente entonces ya podemos concluir si el conjunto de naturales no está cotado superiormente habían preguntado que si en este paso donde utilizo lo del alfa menos uno y encontramos que existe n en los naturales la pregunta era que si ahí podemos usar la equivalencia del supremo diciendo que epsilon es igual a uno si se podría usar era una de las dos equivalencias que vimos de que una cota superior sea el supremo que siempre que le restes epsilon con epsilon positivo va a existir un elemento en el conjunto que es mayor entonces si queremos usar el teorema así tal cual si es válido ponerlo con epsilon igual a uno que es lo que nos estamos regresando aquí pues directamente no lo usé como que me fui nada más con la definición de que es mínima cota superior entonces cualquier elemento que sea menor ya no va a ser cota superior que de hecho esto fue como como se hizo la demostración de esa implicación en las equivalencias entonces bueno aquí preferimos escribirlo así nada más para que para no tener que citar el teorema de las equivalencias pero si si queremos podemos usar la equivalencia directamente y decir tomo epsilon menor perdón epsilon igual a uno y como esta alfa es el supremo pues tiene que existir un elemento en el conjunto que sea mayor que alfa menos epsilon en este caso que alfa menos uno bueno también preguntan que si podría repetir los últimos tres renglones bueno como la demostración es muy corta pues vamos a verla rápidamente desde el principio quiero demostrar que n no está cotado superiormente entonces como se va a hacer por reducción del absurdo suponemos que si en lugar de aplicar la definición de que está cotado superiormente que eso nos daría una cota cualquiera superior nos vamos a fijar en el supremo y eso lo podemos hacer porque n si sabemos que es no vacío entonces al ser no vacío y acotado superiormente la axioma del supremo ya me garantiza que la existencia de este supremo le estoy llamando alfa y entonces lo que hicimos fue nos regresamos de alfa le restamos uno y eso de restar uno pues fue por lo que hicimos más adelante que tiene que ver con a un número natural si le sumamos uno sigue siendo natural por eso es que nos regresamos exactamente uno en lugar de cualquier otro número este alfa menos uno como es menor que alfa ya no puede ser cota superior porque alfa al ser el supremo era la mínima y que no sea cota superior pues aquí aplicamos la negación de nuestra definición la que desde el primer día de de esto de cotas les había dicho que era muy importante aprenderse bien entonces aquí alfa menos uno al no ser cota superior significa que existe un número natural o sea un elemento en el conjunto que ya es mayor esto es por la negación de que sea cota superior y luego a partir de este paso lo que estaríamos haciendo es sumar uno de ambos lados de la desigualdad entonces si sumo uno me queda que n más uno es mayor que alfa pero el detalle aquí es que estoy encontrando un número en el conjunto de números naturales o sea n más uno este sigue siendo un natural porque n era natural un número en el conjunto que es mayor que alfa eso otra vez sería la la negación de que alfa fuera cota superior pues como ya encontré alguien que no cumple ser menor igual esta alfa ya no es cota superior pero esa es una contradicción porque alfa era el supremo entonces la contradicción pues viene de que estamos suponiendo que n está cotado superiormente hay alguna pregunta más de aquí no no es igual para cualquier ejercicio que hagan de supremos o ínfimos bueno en general de cotas puede ayudar esto de que pongan primero la definición de ser cota superior o inferior o subnegación y eso ya es lo que siempre se va a estar usando cuál era tu pregunta si esa n que existe no tendría que ser necesariamente alfa porque como son números naturales también son enteros entonces no podría quedar entre alfa menos uno y alfa no entendí muy bien tu argumento pero alfa lo estamos considerando como el supremo del conjunto que no necesariamente tendría que ser un elemento del conjunto entonces que yo diga que n es igual a alfa sería porque alfa ya sé que es un número natural y eso no lo sé ah ok ok vale si desde ahí pues todavía no puedo asegurar en caso de que alfa si fuera natural pues n si tendría que ser alfa pero eso no lo sabemos ok gracias bueno entonces esta es la propiedad arquimediana que me dice que para cualquier número real siempre va a existir un natural que lo sobrepase y ya en términos de conjunto de números naturales significa que no está acotado superiormente pero como normalmente vamos a usar esta propiedad es con esto del para todo siempre que tome un real yo sé que hay al menos un natural que está más adelante y bueno con que haya uno pues va a haber una infinidad porque son el sucesor y el sucesor del sucesor y así entonces vamos a intentar probar un corolario de esta propiedad arquimediana a ver si al menos nos da tiempo de probar ese corolario ya creo que hasta ahí vamos a poder llegar hoy este corolario ahora no me habla de bueno vamos a poner por aquí la el enunciado del teorema no perdernos con es lo que dice exactamente entonces propiedad arquimediana es para todo x en los reales lo podríamos pues resumir ahí con los cuantificadores poniendo para toda x en r existe n tal que n es mayor que x y este corolario me habla ahora de números positivos solamente este primer punto es el más importante de los tres como lo vamos a usar tanto como la propiedad arquimediana o hasta más pues muchas veces para no estar escribiendo por un corolario por el corolario de la propiedad arquimediana a este primer punto también muchas veces le vamos a llamar propiedad arquimediana después escribimos eso cuando lo usemos pero que es lo que me dice este punto si yo tengo y un número positivo no importa que tan pequeño sea y mientras sea positivo siempre va a existir un número natural que sea todavía más pequeño o sea un 1 entre n bueno el natural no sino el recíproco el 1 sobre n siempre lo puedo encontrar que sea más pequeño que el número real positivo que yo quiera nada más por poner un ejemplo si y fuera 0 1 pues yo podría tomar 1 entre 101 y seguro es más pequeño que esta y y ya para cualquier número por más pequeño que sea mientras sea positivo siempre va a haber una fracción de esta forma 1 entre un natural que sea más pequeño todavía bien el segundo punto que me dice bueno aquí vamos a dibujar a y por aquí atrás y a z mucho más adelante este y y z son números positivos podría ser que y sea mucho más pequeño que z vamos a ponerlo más a la izquierda y lo que me dice este segundo punto es que pues no importa que tan pequeño sea y puedo multiplicarlo por algún natural de manera que el resultado n por y pues ya sobrepase a z y el último punto pues me dice que siempre que tenga y un número positivo este y se va a encontrar en un intervalo entre dos enteros que son la n y el anterior por ejemplo si tomo y por acá o sea si lo visualizo en la recta pues tal cual sería como fijarme en cuál es el entero que está justo antes de y y ese sería el n menos 1 y el otro es n ya si y fuera exactamente un entero positivo pues el n menos 1 sería la misma y entonces estos tres puntos son los que vamos a intentar demostrar usando la propiedad arquimediana que es esta a ver si nos da tiempo al menos del punto 1 y 2 seguro sí mi idea para demostrar el punto 1 va a ser pues la propiedad arquimediana me dice que siempre que tengo un número real ahí no importa si es positivo o negativo siempre hay un natural que es mayor entonces para esta desigualdad que quiero probar pues como la n y son positivos podría pasar la n multiplicando y la y dividiendo o sea como despejar la n esto nada más es la idea entonces al número 1 entre y es al que le podría aplicar la propiedad arquimediana porque como si va a ser un número real que y es positivo entonces existe un número natural que es mayor entonces vamos a ir escribiendo eso puedo empezar diciendo como y está en r más o sea en los reales positivos pues yo sé que y es distinto de cero y entonces 1 sobre y si es un número real y una vez que ya tengo que es número real le aplico la propiedad arquimediana esta como está muy larga de escribir pues igual que el principio de inducción matemática lo podemos ahí abreviar con sus siglas vea entonces por la propiedad arquimediana yo sé que existe n en los naturales tal que este 1 entre y es menor que n y ya que llegué a esta desigualdad pues ahora me puedo regresar o sea puedo multiplicar por y que sé que y es positivo entonces la desigualdad se preserva me queda que 1 es menor que ny y ahora puedo dividir entre n n es positivo afortunadamente para nuestro curso y entonces ya cuando lo paso dividiendo me queda la desigualdad así y llego a lo que quería demostrar si consideramos a los naturales a partir del cero pues en todos estos pasos donde yo divido entre n hay que pues tomar una n que sí puedo asegurar que es distinta de cero bueno sería la demostración del primer punto tienen alguna pregunta de aquí no yo sí profe podría volver a repetir cómo demostró eso es que no lo entendí muy bien por favor ajá la bueno la idea a partir de aquí de lo la desigualdad a la que quiero llegar es como poner desigualdades equivalentes pero con n despejada porque la propiedad arquimediana me dice que siempre que tenga un número real va a existir un natural que es mayor que este número x entonces la propiedad arquimediana se la voy a aplicar al 1 entre y y para poder aplicar esa propiedad lo único que necesito que 1 entre y sea número real y para que 1 entre y sea número real pues basta con que la y sea distinta de 0 entonces en la hipótesis ya me dice que y es positivo como y es positivo pues entonces es distinto de 0 entonces esta división sigue siendo un número real porque no estoy dividiendo entre 0 y ya la propiedad arquimediana aplicado este número 1 entre y me dice que existe un número natural que es mayor ya los siguientes pasos pues nada más es hacer el despeje ahora de la y para que me quede esta desigualdad a la que quería llegar pues primero multiplique por y que como es positivo la desigualdad se preserva y luego dividí entre n como n también es positivo otra vez la desigualdad se preserva y ya llegó al resultado pero entonces la propiedad arquimediana se lo estamos aplicando al número 1 entre y ah ok ok ya entendí gracias hay alguna otra pregunta aquí bueno vamos a intentar hacer la segunda el segundo punto al menos bueno para la demostración de 2 es algo muy similar porque igual si quiero llegar a que z es menor que ny si yo despejo la n sería aplicar la propiedad arquimediana al número z entre y entonces otra vez podría decir que pues empezar idéntico como y es la que tendría que estar dividiendo puedo decir como y está en r más entonces y es distinto de 0 y me queda que z entre y sigue siendo un número real aplicamos la propiedad arquimediana pero ahora este número z entre y entonces lo que me dice la propiedad arquimediana una vez que ya tengo un número real el que yo quiera es que existe un natural tal que es mayor que este número ahora z sobre y pero como la y es positiva bueno yo quiero llegar a esta desigualdad pues multiplico por y de ambos lados la desigualdad se preserva y me queda que z es menor que n por y ya con eso tendría el segundo punto de aquí hay alguna pregunta no profe bueno nos falta demostrar este tercer punto de que va a existir bueno para y positiva siempre existen en los naturales que cumple estas desigualdades yo creo que este tercer punto vamos a dejarlo pendiente entonces nos vamos a quedar hasta aquí vamos a dejarlo vamos a dejarlo